Sigue la búsqueda de los tres trabajadores desaparecidos en el embalse central de Hidroituango. Hasta el momento, los socorristas solo han encontrado la lancha en la que estos se transportaban. Mientras realizaban labores de mantenimiento en el embalse de Hidroituango, tres personas resultaron desaparecidas en la mañana del pasado jueves 16 de marzo. Dos son trabajadores del aso comunal del municipio de Sabana Larga. Lamento informarles que en la mañana de hoy, jueves 16 de marzo, ocurrió un accidente en el embalse de la central Hidroituango. Tres trabajadores estuvieron involucrados en este accidente. Dos de aso comunal Sabana Larga y uno empleado de EPM. Activamos inmediatamente todo el sistema de gestión de riesgos, compuesto principalmente por el cuerpo de bomberos de Sabana Larga, por la brigada propia que tiene EPM para estas situaciones y un sistema de búsqueda a través de drones. Tras la emergencia, EPM activó el protocolo de atención urgente y la cadena de llamadas para el rescate conformado por más de 50 personas. Hasta el momento solo se ha encontrado la embarcación en la que se transportaron los tres trabajadores del proyecto energético.